ranking fifa honduras escalará dos puestos y panamá se baja a costa rica tras quedar subcampeón de esta copa de oro 2023 y la prensa tica explota nuevamente y ya sabemos contra quién contra méxico pero también lo reconoce como el mejor equipo de concacaf sin sus europeos méxico siempre es méxico hasta con su equipo veo z méxico siempre está dando la cara por concacaf hola mi gente sean bienvenidos a gol méxico mi nombre es víctor manuel y el día de hoy les doy la bienvenida a gol méxico pero al final un norteamericano es el que sale sonriendo en este caso otra vez el que seguiré defendiendo es sí o sí el gigante de la concacaf la selección de méxico una representación que con el plantel que sea está lista y hecha para este tipo de certámenes para finales continentales de nuestra región la selección de honduras alcanzará mil 309 puntos en el ranking finfa 10 unidades más de las que tenían el mes de junio no todas fueron malas noticias para la selección de honduras bajo el mando de diego vázquez quien quedó al margen de la fase de grupos en este el analista deportivo español alexis martín tamayo mister chip afirmó que la bicolor subiera dos escalones en el ranking fifa y todo esto se dará en el mes de julio aquí te mostramos la lista del mes de julio ojo esta lista aún no se ha hecho pública por otro lado la selección de panamá también recibió gratas noticias por parte de mister chip quien adelantó que los canaleros ahora estarán en la posición número 45 10 escalones más con respecto al último ranking de este mes de junio del anterior mes de junio asimismo su buena labor en la copa de oro 2023 a la que llegó hasta la gran final confirmó que costa rica bajo lugares como la cuarta mejor de concacaf así que sin más escuchemos a la prensa tica como al final reconoce el buen fútbol mexicano así que sin más acompáñame a escucharlos canta de los de las selecciones grandes y de los equipos grandes porque en concacaf el más grande lo defiendo y lo defenderé siempre en la selección mexicana como lo dijiste bolos de los dueños los que ponen el billete los que mandan en el fútbol mexicano sabían que no podían sacrificar otro otro trofeo porque el mundial fue malo para la selección de méxico en catar porque fue un fracaso no ser campeones de la liga de naciones y no podían dejar que otro trofeo regional que es el trofeo que disputa méxico al cerrarse la copa américa hace bastantes años pues tenían que ganarlo y teniendo en cuenta don rm que no es sólo ganar la copa oro sino que méxico tiene que prepararse fortísimo para ser un buen local en el mundial 2026 saben pensar voy a empezar por eso con lo de los aztecas yo creo que coincidimos los tres no era ya soportable para usar un término la presencia del señor coca como técnico de la selección azteca y venía una competición muy 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 pero muy importante donde méxico siempre ha sido protagonista de hecho es el máximo ganador del torneo de la copa oro y había que hacer algo quien fuera que llegara no le quito mérito a jimmy los sanos creo que tienen lo suyo hizo lo suyo los jugadores se comportaron con él y eso a eso me iba a referir aquí no era quien llegara sino que tenía que irse el técnico a la hora de llegar los mismos futbolistas lo son y eso pasa en méxico y en toda parte del mundo bueno que hay que demostrar que el que estaba mal era el técnico y no éramos nosotros entonces vamos de lleno y demostramos que ahí como como al final así queda que el técnico era el que estaba fallando la selección azteca llega lo sano y ganan la copa del mundo perdón la copa oro como buen detalle entonces yo también le atribuyo puntos a la dirigencia al saber a tiempo y sacar a quien tenían que sacar y hacer la tarea como le hicieron y lo de panamá no sé si hablar de quienes atrás de christensen de christensen perdón ese trabajo para llegar y tener todo este talento porque así lo llamo el trabajo atrás en fuerzas básicas perdón en fuerzas básicas de la selección azteca para conjuntar en este momento antoni y ronald y no iba para ningún lado no sé si era que los jugadores le estaban haciendo la cama o si era que el entrenador no no se daba a entender qué sé yo pero no carburaba el tri quitan a diego coca ponen a jaime lozano y ahí como que si tuviera una varita mágica los jugadores empezaron a jugar bien y coronan creo yo que si hubieran dejado a coca no salen campeones decir acertaron los hombres de saco y corbata con cambiar al técnico y en panamá de yo me quedo ronita con que una selección que en divisiones pues menores fueron allá a tulón al maurice reveló quedaron campeones de una sub 23 sub 21 y la mayor llegó al final four y ahora llega a la final de la copa oro es una selección un país que va en crecimiento que les falta mejorar así porque las finales no es sólo que se llega a competir las finales se llegan a ganar y algo le está faltando para ganarla pero están más cerca de poderlo concretar yo me quedo con esas dos cosas en las elecciones ronald inicia hablando de panamá y a ustedes porras y don rm que los he escuchado en muchas transmisiones de atletismo voy a decir lo siguiente el ciclo premundialista para conca café estará resuelto en menos de tres años es carrera de largo aliento dirían ustedes pero resulta que mientras costa rica no sé de 42 kilómetros 195 metros está en el décimo kilómetro panamá está en el 20 panamá está sacando una ventaja muy importante entendiendo que no es como esta frase de rm no es como empieza sino como termina panamá saca una ventaja muy importante continuidad de un proyecto en que hubo cabeza fría porque lo más sencillo en países de américa central metiendo a panamá dentro de la uncaf hubiese sido quitar a christiansen no renovarlo y buscar otro proyecto como históricamente fue lo de panamá desde mil novecientos que setenta y seis que juega eliminatorias y las individualidades que están jugando en el factor colectivo para panamá porque yo seguiré o estaré muy sorprendido si por ejemplo carrasquillas siguen la mls carrasquillas de exportación ya mismo deben estarse frotando las manos los dueños del houston dynamo que lo van a vender sí o sí a tremendo talento y sólo por mencionar una figura panamá saca ventaja de mostrarse en la copa oro de concacaf panamá no lo ve con un laboratorio sino como una competencia en la cual podía sacar algo más algo más que ser semifinalista y lo consiguió y la selección de méxico canta de los de las selecciones grandes y de los equipos grandes porque en concacaf el más grande lo defiendo y lo defenderé siempre en la selección mexicana como lo dijiste vos los dueños los que ponen el billete los que mandan en el fútbol mexicano sabían que no podían sacrificar otro otro trofeo porque el mundial fue malo para la selección de méxico en catar porque fue un fracaso no ser campeones de la liga de naciones y no podían dejar que otro trofeo regional que es el trofeo que disputa méxico al cerrarse la copa américa hace bastantes años pues tenían que ganarlo y teniendo en cuenta don rm que no es sólo ganar la copa oro sino que méxico tiene que prepararse fortísimo para hacer un buen local en el mundial 2026 bueno mi gente que opinan ustedes este es un buen resultado para jimmy lozano con este resultado con este resultado merece quedarse déjalo aquí abajo en los comentarios no olvides que aquí en gol méxico no te perderás de nada de la selección mexicana así que suscríbete y activa la campanita de notificación la copa américa también estará aquí en el canal y como siempre apoyando a nuestra tri el Espíritu del Cádio de la On Megaña en el canal de la Conượng de la Liga de la Vida del Cámara en la Lafax de la Liga de la Vida del Cámara en la Comisión de la Metaca en la Comunidad de la Vida del Cámara en la Comunidad de la Vida del Cámara en la Comunidad de la Fuerza del Cámara en el Métingenuble. Gracias.